¡Suscríbete al canal! No, 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 no ves que estoy con un monstruo final, eres tú mi monstruo final Ande, Kobe, tú, jajaja, ese puto amo Y me dieron Hostia, tío, no me cuadra ver cuál es el punto exacto donde caerá el fuego ahí ¡Oh! Uf, bien ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué algunas veces sí que lo salto y algunas veces no? Al menos me he curado una vida... no, una tiempo ahora Se me pica el ojo No, tío Vale Vale, este es el ataque especial que decíais Vale, le he hecho el 25% ya Le he hecho el 25% ya Falta repetir esto cuatro veces Se puede, yo creo que se puede ¡Bienvenido, tío! Buenas, Celestial, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estamos, bro? Vale Claro, este de aquí llegaría desde más lejos si tuviera el aguijón más largo ¡Hostia, no había visto! ¡No había visto dónde había caído, bro! No, a ver, me está dando de gratis aquí O sea, ese dice ahí justo después también está bien Tío, ese fuego me ha dado de una forma muy falsa También por las ganas de pegarle el último golpe Lo he hecho mal Voy a hacer una cosa Voy a ponerme otro amuleto Otro amuleto Me voy a poner el amuleto de este más largo Me voy a quitar daño para tener el aguijón más largo A poder pegarles un poco más lejos Quizás sea mejor plan Porque llevo el de más vida Realmente, ¿cuánta vida más me da esto? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez ¿Cuánta vida me da? A lo mejor puedo quitarme uno de esos Que al final es perder un golpe Un, dos, tres, cuatro Me da dos de vida afuera Lo voy a quitar Aumentando daño Que causa Vale, este es el que aumenta el alcance Un duro golpe Aumenta la fuerza Esto no hace más daño Simplemente aumenta la fuerza Este es el que aumenta el daño Ese no aumenta el daño El corte rápido No El marca de orgullo Ahora tengo un aguijón de la hostia Y por último Me voy a poner el que me cargo más rápido ¿Cuál era? Uno de uno bueno Esto es los sprints Para correr un poco más Cuervo firme Nada Blasón Hace por ahí Emita un humo Un humedador heroico Por si me pasa por muy cerca ¿Portabano anírico? No No De uno Contentablemente con una buena escuela Es que hay en el entamiento A los enemigos Quizás el de Ledo heroico ¿El del life más largo ¿Cuál es? Maestro en vestidas ¿Cuál es este? El de las abejas Que te cura con el tiempo ¿No? Este Claro Lo tienes que esquivar muy bien Con este Creo que no Que voy a jugar con el El este Bueno El de conseguir alma Pero bueno Tampoco uso apenas ataques Creo que voy a coger el de El de El de Ledo El de Ledor ¿Cuál es el de Ledor? ¿Este? Confirme Este Al menos voy soltando Un poco de Ledor Y a lo mejor Puedo hacer algo de daño residual Hostia El aguijón es larguísimo Ahora ¿Qué hago Haciéndolo así? Soy un poco Monker Venga A ver si ya lo puedo Completar La estrategia De golpe abajo Es easy Bueno No sé yo Si es tan easy A ver va Si se puede Tío aquí siempre hago El doble salto Cuando es solo uno Tío ¿Por qué? A ver Tengo una manía Ese está muy mal Tío Tengo una manía ahí Que no tiene ningún sentido De hacer siempre doble salto Cuando él me hace ese ataque Tío Con el ataque de De que dispara los Es decir Pierdo casi toda la vida ahí Porque se me va a hacer El doble ataque El doble salto Tío Que mongo lo soy Tronco Lo hago muy mal ahí Lo hago muy mal Gracias Walo Por el pueblo Bienvenido Muy bien Empezamos bien Ey Esto no me ha dado Tío Ahí puedo darle Uno Vale Tío El fuego ese Y aquí lo he hecho otra vez mal El fuego ese Es muy jodido El de que salen cinco de arriba Porque no controlas Donde va a caer Ya Mi cerebro quiere huir Y tirar doble salto Por supuesto Pero es que no es lo que tengo que tirar A ver Vale 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 Tío ¿Veis? Este es súper injusto Vale Ahora lo he hecho bien ¿Ves? Es súper injusto Vale 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 Le he hecho bastante bomba Pero joder tío Cuando hago cuatro disparos Usa el dash oscuro Sin saltar Lo atravesa y puede estar Algún golpe Lo hago saltando Es que no siempre tienes el dash oscuro Lo que hago es saltar el primero Y el segundo lo salto con dash Para acercarme Que ahora lo he hecho mejor Pero ahora lo he liado en otros momentos De verdad El de los Cinco disparos Que caen del cielo Cuando sube Me parece Me parece muy difícil de esquivar Porque es como un poco aleatorio Donde caen Y no hay ninguna marca en el suelo Que te diga Ponte aquí o allí ¡Es esto! Eso me ha dado así muy injusto Bueno al menos ya ha llegado Ya ha llegado hasta el 25% otra vez Bien 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 ¿No tío? Hacerme el dash largo Hacia el golpe hacia abajo Me dejaba el dash Hasta otra esquina del mapa Si siempre esquivaba La lluvia de fuego Claro es que la lluvia esa de fuego A mi me destroza un montón El problema está en que no tengo espacio Para meterla A no ser que me quitara Uno de los espadones largos La verdad es que Tener el espadón largo Tampoco me está ayudando tantísimo Porque al no hacer la técnica De pegarle hacia abajo Podría dejar el espadón tan largo de dos Ya ya sé que depende donde está Pero es como difícil de calcular Como es complicado Vale Ese le podría haber dado ¿No? Oh mierda Uh No me ha dado de milagro eso Lo he dicho antes Vale En el medio siempre cae uno Es que si aquí me paso esto Dándole con el dash Oh Y si me voy para el otro lado Se gira hacia mi Eh Solo juegas este bro ¿Cómo, cómo, cómo, cómo Mr. Moi? ¿A qué te refieres? Venga va Que se puede Vamos Vale Veis Es que si le doy a este Me da la sensación De que poner aguijón largo Igualmente me da Eso de que se tire para atrás Me da un poco por culo Tío Qué falso Qué falso Eh Voy a cambiármelos de esto Ahí no voy a No voy a ponerme el aguijón largo Porque realmente a mí No me sirve de mucho No uso demasiado el aguijón largo Y puedo ponerme alguna otra Que sea más interesante Viendo una partidita No Torpen Que estoy con el vicio aquí A lo mejor luego sí que me apunto A una partidita Pero ahora estoy con el vicio a esto Tío Voy a dejarme quizás solamente El largo aguijón A ver si hay alguno de De cuatro que sea Realmente bueno Ahora se concentra el alma Pero su efecto de coración Se duplicará No Tiene el alma El alma es su portador Y la usa para dar luz a ¿Qué? Esto no es Es una mierda No saca bichitos Es cacota Vale Con esto y con esto Con esto son más largas ¿No? Las embestidas O tengo que combinarlo con algo Y si lo... Sombra afilada El amuleto negro Para poder dañar a los enemigos Para poder dañar a los enemigos Pero eso es para cuando use el negro Pero ¿Cómo hago ese de... Para poder llegar más lejos Con el dash ¿Cuál es el de llegar más lejos Con el dash? Quizás el de... Este, ¿no? El maestro de sprints Combinado con ese Es más largo el dash Vamos a probarlo A ver si puedo hacerlo Bien Gracias por el follow Marcel Bienvenido Veamos A ver va Venga A ver si se puede ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Se me cuesta, tío, ahora Guay, me ha dado dos ¿Vale? ¡Ah! Eso no me tenía que haber dado Eso no me tenía que haber dado ¡No! Eso no me tenía que haber dado ¡No! ¡Ah! Esos no me tenían que haber dado, tío ¡Pero hostia, eh! ¡Hemos llegado lejos! ¡Hemos llegado lejos! ¡Hemos llegado lejos! Bastante mejor, sí Bastante mejor, bastante mejor, joder Venga, vale, que se puede ¡Ah! Gracias por el follow, Patricus Muchas gracias Vale, me han jodido ahora los ataques desde arriba, tío No me los esperaba No me los esperaba, pero bastante, bastante mejor Cuando sea, chico, aprovecha a curarte ¡Ah! Pero... ¿Vale? Nada, ahí me ha dado una vuelta Un golpe gratis ¡Ah! Ese sí que me lo da ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! Vale, bola ¡No! Por moverme, tío Eh, pero ojo, eh Ahora estamos llegando todas las veces al 25% Venga, poco a poco Poco a poco Después de que se divida curates Ahí me puedo curar, pero... No, entonces no le pego, ¿no? Venga, va Venga, vamos No, ese... Tengo que saltarlo, ¿no? ¡No! ¡Otra vez! O sea, ahí ha pasado... Lola, ahí ha pasado algo raro, eh Ahí ha pasado... Ahí ha pasado algo raro O sea, he hecho dos veces el de esto Porque me ha adelantado demasiado, quizás Quizás porque me ha adelantado demasiado y todo Ah, pensaba que por pegarle ahí en los pequeños le hacías más daño No sabía eso Venga, va Lo decían que el Dark Souls era difícil, ¿eh? Vale, me he equivocado Nada más... Mira, ya está Media vida Nada más empezar Me he equivocado de botón Venga, que gratis Bueno No sé cómo coño he hecho eso Ah, otra vez Otra vez La he liado Es decir, nada más empezar me he equivocado de botón Soy un poco mongolo O sea, al completar esto me dan el último... El último este De la compañía Con el moleto el maestro los dashes Esos no sé cuál es Hombre, si ahora el dash ya hace el daño de uno Ya no está bien Vale Vale ¿Ves? Esto es raro Ahí ha hecho algo raro Mierda Eh, ya le he quitado... Uh, ya le he quitado bastante, ¿eh? Ah, ah, ah Mierda, me lo comí Mierda Mierda ¡No! Ah, me he equivocado Tío, me he equivocado Ojo, eh, 50% 50% 50% 50% Cada vez más cerca, tío Ya sé que cuando salga Víjate, solo puedo curar, pero me da tiempo a curarme Uno y no, y no estoy Ahí al límite, eh, no estoy Así, 100% ahí Ahí sí que me lío Venga, va ¡De mazo! Ya empezamos Eh, bueno Quería, quería empezar en hard mode, ¿vale? Quería empezar con la mitad de la vida Lo he hecho a propósito LOL, eso sí que me ha dado Y ha sido un poco falso Realmente es el mejor momento para pegarle Ahí siempre da tiempo a curarme uno Si lo hago bien Me he venido a pasar del insta aquí, eh No Por tirar de encima suyo Ojo Que he empezado con Con seis de vida menos, eh Que he empezado con seis de vida menos, tú Realmente este boss Es decir Tienes cuatro hits Lo que tengo son cuatro hits Y cada vez que me curo Me curo medio hit Ya está Hostia Hostia, pues el ultra instinto Me ha servido un poco, eh Me ha sido un poco útil Hostia, tío Otra vez Siempre me olvido Siempre me equivoco Nada más empezar No sé por qué Es decir, mi cerebro Desconecta ¿Por qué lo hago tan mal? Aquí al final me da tiempo a curarme uno Hostia, me da tiempo a curarme otro Pero no Es decir, me he curado lo mismo que he perdido Hostia, me he curado ¿De botón? Mierda Pensaba que me había Mira, otra vez Pensaba que me había pedido el ataque de Que tonto Que tonto Es decir Si jugara un poco más inteligente, tío Si jugara un poco más inteligente Y un Una milésima de segundo más pausado Vería Bien los ataques Pero mi cerebro reacciona súper rápido Es decir, no reacciona súper rápido No piensa No piensa El segundo que le hace falta pensar Para tomar la decisión de si saltar Si dashear Si que A ver Ahora voy a empezar sin comerme la primera hostia ¿Vale? Si os parece bien Vale, primero bien Ya empezamos ¿Ves? No Esto es lo que no me cuadra Si me tiro encima suyo Me lo esquiva Vale Creo que ahí tengo que hacer lo diferente Tengo que esperarme Un milisegundo más A que él haga el ataque Nah, esto lo he hecho mal Esto lo he hecho mal Ahí la he liado Eh, con solo darle un hit ahí Ya lo Ya petaba la primera parte Bueno Bueno, 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 bueno 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 Yo iba a decir Por mis huevos Que hoy lo completo Pero está difícil Eh Si, debería de haber dado alguna bola Pero bueno Me gusta guardarme el de esto Va a poder curarme también Vale La primera se la he dado yo Vale Vale Oh, casi Vale No, ¿ves? Me ha pasado lo mismo que siempre, tío Que no Y encima me como Cuando me como una de esas, tío Luego me como la lluvia de fuego también Jórate los huevos Uy Me ha dado agua a curarme tres, eh Ojo, ojo Ojo, ojo Que vamos bien, eh Vamos bien Estoy casi full vida Bah Tierra, me pica la cara Vale, bien, 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 bien No Me tenía que comer ese, en serio No Esa hostia Me la dio de gratis No Ese golpe me lo dio No tenía que dármelo Bien Bien No No Ah, ese golpe, tío No me tenía que haber dado Tronco Lo tenía, eh Lo tenía Qué cerca Qué cerca Qué cerca Vamos Está, está, está bien Está bien Está bien Cerquita, cerquita Ah, pero Hostia puta, tío El gato Se me ha venido antes Y me ha apetejado un pelo en la boca Puto gato Miradlo Se puede, se puede, se puede De esto A completarlo Hay nada, eh De esto a completarlo Hay nada Ahora es cuando me estoy Cuatro horas más Pero de esto a petárselo, tío Ya está Si ya lo tienes pillado Lo tienes pillado Ay, qué gilipollas Si lo tienes pillado Lo tienes pillado ya Venga Ah, esa me dio por tonto Y esta me ha dado también por tonto Tengo que curarme una cuando hace eso Vale En el último fuego puedo curarme una Vale Tenía que haberle dado ahí No Hostia, siempre me como esos dos De verdad Aquí esto Ahí me he comido dos de gratis Y si no hubiera cometido ese fallo Lo habría completado Ya me he puesto nervioso Ya me he puesto nervioso Gracias Etan Por el follow Bienvenido Vale He encontrado otro sitio Donde curarme uno Que es en el último fuego Intentaré hacer siempre En el último fuego Cuando salga pequeño Las curaciones Y Intentaré no cometer Cagadas como esas Es que ahí Es de ir Me lo he comido Por gilipollas Vamos Vale Ahí podía curarme Pero no me hace falta Estoy al máximo Vale 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 Oh Ese fuego me dio De gratis Vale Vale Bien, bien, bien Uy Ese salto No tenía que haberlo hecho Uy Vale Vale, curaba al máximo Ya Bien Vale 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 Vale, vale, vale 50% estamos al full de vida No Ese salto No tenía que haberlo hecho No Eso no me tenía que haberlo No Siempre que me da uno ahí Tío Me dan los dos Vale, vale Ahí me he podido curar tres Puta madre Vale, vale Vamos No Vale Full de vida Mierda Ese no se lo he dado Vale 75% Lo tengo, eh No 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 Ese golpe no me tendría que haber dado Vale Vale No Me he equivocado Vale No pasa nada Vamos 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 Joder GG A la primera, eh Me lo he pasado a la primera Jaja Uff Uff Completed Joder Joder, tío Me he reventado la mano hoy del aplauso Jaja Vale, ya que pasa Ahora este está a fuego Y ya que ha pasado Se han pirado todos Esto me lo he hecho para mí Dámelo Ya está Ahora ya tengo al friki este, ¿no? Que pega que te cagas Si me botó un ritual completo Monté una escarlata viva Vale Falta el panteón Eh Voy a quitarlo de hacer más daño Y voy a meterme cosas que me gusten Si me va a recibir daño No, realmente no Esto no lo quiero Quiero lo de curarme más rápido Vale, estoy Eh, vale Y el panteón El panteón ¿Dónde estaba? Habéis dicho que era en las cloacas, ¿no? Habéis dicho que era en las cloacas, ¿no?